Música Yo vine de San Miguel Tucumán hasta Tafil Valle en mi moto, una Tone 125 ¿Cuánto se vende más o menos? Y calculo entre 5 y 6 tachos, y ahí en Tucumán 2 tachos por día, 1, muy baja la venta Desde ayer que estoy, sí, para el 7 no más No, he venido a ver, a yo que digamos, porque jugaba antes ahí, tendría más mi apoyo, digamos Música Música Tenemos dos equipos, y no se han incorporado más equipos porque ya no había tiempo físico Para poder hacer todos los partidos, o sea que cada vez hay más cantidad de equipos que quieren participar La cantidad de sponsors que están hoy acá, que va año a año sumándose Mayor cantidad de empresas que quieren participar Y por supuesto, creo que el fin que todos buscábamos, que era el fin benéfico, ¿no? Las entradas que se recauden van para el hogar San Agustín Que es un hogar que trabaja con niños con problemas sociales y de recuperación Así que la verdad que estamos muy contentos que se cumpla con toda esa expectativa Música El de los viejos, pues fue a mi marido No, este fin de semana ha subido el jueves y ya bajamos domingo Compartir y estar acá con... Fue a los partidos, no sé Y estar con gente distinta Música Música Música